Pues simplemente congratularnos por la propuesta, si es que se aprueba felicitar al almirante José Rafael Ojeda Durán, sin duda que tiene los logros y los merecimientos para que se haga credor a esta medalla de honor de la Armada de México y qué mejor que en este periodo, el último que tenemos y además también en la recta final del gobierno, que se le reconozca la labor que ha tenido durante todos estos años, que sin duda ha sido en beneficio de México. De parte mía, pues me congratulo y por supuesto que estaré a favor. Gracias, señor.